Música Música En todos los lugares los recuerdo con amor Música En mi tierra del folclore que de churro De vacilar Música Saborear guacamole y un mariacho y cantar Empujarme un tequila con botana del limón Resumir su buena silla en un pato retozo Música Bajo el cielo de Cariño está mi tierra Donde retecho las hembras no le ha hecho de verdad Pa' mi tierra yo le brindo mis cantares Porque en todos los lugares los recuerdo con amor Música Música El que busque un buen cariño en mi tierra Música 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 En su amistad Música Son recuates jaladores y ole a la falsedad Música 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 Gracias por ver el video.